Muy buenas chavales, me olvidé de grabar antes, así que me olvidé de grabar al empezar, hice una kill ya, bueno dos ahora Me olvidé de grabar al empezar, entonces pues empieza la partida Quick Me apetecía subirla la verdad, he llevado subiendo zombies, mi primera del día a Quick y tal Bueno, mi primera partida de Call of Duty del día, he llevado todo el puto día sin jugar Y bueno, me apetecía grabar esta partida a Quick, no sé si es español este tío, me sube la polla sinceramente Y me apetecía grabarla ya desde hace unos días ya, pero he estado ocupado con unas cosas y tal Y he grabado solo zombies, he grabado el easter egg, bueno el easter egg me ha mantenido bastante ocupado Porque lo que veis ahí no era un intento, o sea, he tenido varios intentos, no ha sido solamente lo que veis el primer intento del easter egg He tenido tres intentos atrás, uno más adelante, luego que tal, que cual está si peileo en el easter egg ese, de hecho En el primer vídeo, si os fijáis, lo estuve mirando hoy, sí, mi propio vídeo Lo estuve mirando hoy y me he fijado que me he quedado sin exomédico en el primer paso En el de la sartén y no he ido a por otro exomédico y eso ha sido bastante tonto por mi parte Y que me podían haber matado muy fácil Y entonces, pues no sé ni como he zafado, la verdad, estaría motivado o algo, no sé Otra vez no lo hago, eh, sin exomédico no Iría por él y me llevaría toda la ronda otra vez para el sitio y todo Pero es que, hostia tío, si el exomédico se me fue a la olla, que flipas Y bueno, chavales, era eso, me apetecía subir una quick, la verdad, no os miento Además, me dijeron unos colegas, porque bueno, hay algunos escritores que son colegas Y los veo prácticamente todos los días De hecho, mañana quedé con uno para ir al cine Y me dicen, buena, se me molan las partidas de quick porque ganas pero te cabreas O sea, tú le metes una tunda, que se debería cabrear él y quedarse en tus muertos Pero no, te cabreas tú Y digo yo, ya tío, no sé, eh, como vivas tío Es que no sé, cosas como esa, ese headglitch desde aquí arriba me pone nervioso, tío Porque tiene minisitos para venir, pero no Tiene que venir por ese puto headglitch de mierda, o sea Que venga por el suelo, tío, o sea No tengo nada la culpa de que los creadores de juegos sean unos putos mierdas Y crean unos putos mapas enormes Con mil cosas que a la mapa, tío, no tengo la culpa Que el corte diga, tío Y bueno, disfrutar del gameplay porque me estoy yendo por la ronda Dios, para estar frío, chaval, no estoy haciendo ni una bala, eh Como la puta, tío Y la verdad he de reconocer una cosa Me ha costado más hacer el easter egg do break solo Que el de infección El de infección, si pasas Si pasas la parte de la sartén ileso O sea, sin que te gasten el exomédico, a mí me lo han gastado Pero es una teoría que tengo Si pasa la parte de la sartén O sea, la de eliminar la sartén de almas Eh La paz, o sea, perdón De rellenar el pozo de sangre ese que está la sartén Si la pasas con el exomédico Y no te matan ni una vez Eh, el easter egg El resto es coser y cantar Tengo que tener la suerte de que te toque el magnetron, obviamente Eso también me da bastante Yo tuve suerte en ese sentido, en el easter egg Me tocó el magnetron Empecé a... Tiré de caja tres veces en toda la partida de zombies Y me ha tocado la tercera vez que tiré, me parece Y nada más me tocó, ya me he motivado De hecho, ese easter egg era para no subirlo Empecé grabando por grabar Dije yo, mira, si sale, sale Nunca se sabe Y ha salido Entonces, pues No, no, una vez que... Una vez que iba por las carnes Ya dije yo Ese tres globo por mis huevos En la parte que me dio miedo failear También fue la del brazo de zombie En la que el cocodrilo queda el brazo A mí me dio bastante miedo failear también, eh Porque ahí había faileado en plan Esa misma atada había intentado el easter egg dos veces, ¿no? Y una había faileado Al final de todo, cuando tengo que recoger la batería O sea, la clave de identificación Para ya el último paso para activar a Bubi La tarjetita esta, pues En una me he quedado ahí Con una bomba hamburguesa de estas Pensé que no me hacía daño Y me suicidé La tiré en una pelota de zombies y me suicidé En una me he quedado ahí al final de todo Bueno, el easter egg estaba hecho antes de ese Pero vamos, mil veces antes Y la otra he faileado Porque el puto cocodrilo no, no El puto cocodrilo no le daba ganas de darme el brazo O sea Y yo desde esa le pillé miedo al cocodrilo Ya dije yo Mira, como no me doy el puto brazo Me voy a caer en sus muertos Bueno, me lo ha dado ya Luego y tal Y pues de puta madre Y este tío me está tocando un poquito a la polla ¿Sabes? Porque parece disléxico Con las manos, no sé Parece que tiene una especie de Triquitinosis en las manos O algo así No se acorda ¿Lo veis? Es que se mueve muy raro Venga, venga, venga Venga Puto triquitinosis Puta madre Vas a colar mis brazos Vino Movido es que creo que no tengo de silenciado Si es español se va a cagar en mis muertos Hostia, macho Qué suerte, tío Sale por si te mueve raro Es el tío este Otra vez por ahí Dale, perico Bueno, menos mal Eres muy rayado Si vinieras así por otro respawns Igual me mataba más veces Pero no Es un puto cabezadura Entonces Si no este respawn venías corriendo Venga, por imbécil Por intentar esquivarnos el respawn Puto susito Anda a tomar por... Hostia, puta Le he dado, tío Está muerto Bueno, chavales Espero que os haya gustado el gameplay Dadle a like Y... Chao Si no me sale silencioso Cago en la puta ¿Verdad? Me sale silencioso Gracias.